Igualmente, cumpliendo las instrucciones de la superintendente Andreina Tarazón, mañana empezamos también la averiguación en Proago Compañía Anónima que queda en la ciudad de Valencia, donde están los finas principales, que es donde se inicia la cadena especulativa de esto, porque ellos al vender por encima de los precios que estaban regulados, pues esta persona también, este distribuidor cayó. Sin embargo, no lo exime y por lo tanto se está imponiendo en este momento de una multa de 10.000 unidades tributarias y el caso por la parte penal, con la investigación que estamos haciendo, pasa a la orden del Ministerio Público.